Hola, hoy estamos con un nuevo video. Para nadie es una sorpresa que Sonic es uno de los mejores personajes de videojuegos de la historia, ya que sus juegos se caracterizan por ser muy buenos. En algunas ocasiones. Y por eso, también para celebrar sus 30 años, les traigo, mis 5 juegos favoritos de Sonic el erizo. Antes de comenzar, diré algunas cosas. Lo primero es que es puramente mi opinión personal, así que si no estás de acuerdo, está bien, pero sin insultos por favor. Lo segundo es que el 80% del top son juegos de Sonic en 2D, debido a que ese tipo de juegos son los que mayoritariamente jugué. Así que no esperes ver juegos como Sonic Color Zone Leacer. Ahora comencemos. Número 5, Sonic 1. Comenzamos con el primer juego del erizo, salió en 1991 para la Sega Mega Drive, y en 2013 fue portado para Android. Este fue el primer juego de Sonic que jugué, cuando tenía 7 años, el juego trata sobre Sonic que tiene que derrotar al Dr. Eggman, y conseguir las 6 Chaos Emeralds, si, son 6, la séptima sale en Sonic 2. El juego me parece muy genial ya que su música es excelente, escuche. Los gráficos son hermosos, sobre todo si jugamos en el remake de 2013, además las fases especiales eran muy difíciles porque tenías que estar muy atento para no caer en los bloques del Goal. Los niveles están muy bien hechos, con una dificultad muy buena y aceptable, sobre todo en Spring Yard. Sonic es el único personaje jugable en el original, mientras que en el remake de 2013, se puede jugar con núcleos y Tails. En fin, un juego excelente con un diseño de niveles icónico y muy bueno, con una música excelente y pegariza, unos gráficos hermosos, y una dificultad que está muy bien balanceada. Número 4, Sonic 3 & Núcleos. Arrancamos el puesto 4 con Sonic 3 & Núcleos, salió en 1994 para la Sega Mega Drive. La historia del juego es que Sonic de verdad otra vez derrotara a Eggman que quiere reconstruir la de Atec de Sonic 2, pero esta vez Eggman no estará solo debido a que engaña a un nuevo personaje llamado Núcleos. Como en el Sonic 1, Sonic podrá conseguir las Chaos Emeralds, pero ahora son 7, debido a que en el Sonic 2 aparece una séptima esmeralda. En fin, pasando a otros aspectos, este juego es mucho más largo y complicado que Sonic 1 y 2, debido a que en total hay 14 zonas que tienen temas como, lava, agua, cielo, casino y base. Este juego es el mejor Sonic clásico que existe. Primero, la banda sonora, es una belleza, muy bien hecha y apropiada para cada nivel, y encima cada acto tiene su propia melodía, escuchen. En el juego hay 3 personajes jugables. Sonic, Tails y Núcleos. Sumándole que ahora Sonic 3 & Núcleos tiene sistema de guardado, esto fue una idea estupenda. Además de que es la primera vez que se puede volar con Tails. El juego en realidad estaban separados, pero, gracias a la tecnología low-com, se podía combinar los cartuchos, así formando un juego más completo, llamado Sonic 3 & Núcleos. Además si jugamos el juego combinado, podremos desbloquear las 7 super esmeraldas, que es una variante mucho más poderosa de las Chaos Emeralds, y si las conseguimos, desbloquearemos a Hyper Sonic, que es una versión mucho más poderosa que Super Sonic. La dificultad de este juego es muy pero muy buena, ya que los niveles están mejor hechos que en Sonic 1. Las fases especiales son muy buenas, los gráficos son mejores que en Sonic 1, y como dije antes la música es excelente. En conclusión, tiene diseño de niveles estupendo, fases especiales rápidas y frenéticas, gráficos mejores que el original, unas canciones muy buenas, una historia muy buena para el tipo de juego que es y tiene una buena duración. Número 3, Sonic CD. Continuamos con la saga clásica, y esta vez es Sonic CD. Este juego salió en 1993 para el periférico llamado Sega CD, y en 2011 recibió una remasterización creada por Christian Whitehead. En este juego, Sonic de nuevo tiene que derrotar a Eggman y conseguir las 7 Time Stones, que serían las Chaos Emeralds de este juego, y se introduce un nuevo personaje, Ami Rose. El juego es peor que Sonic 3 and Núclez, pero para mí no, porque su temática es genial, y son los viajes en el tiempo. La historia del juego es que el Dr. Robotnik viaja al pasado para colocar unos transportadores de Vapniks y así conquistar el futuro. Como en Sonic 3, Eggman no lo hará solo, porque construyó un robot copia de Sonic llamado Metal Sonic. Y además encierra en una gran esfera un planeta llamado Little Planet, que es donde transcurre el juego. El juego es excelente, porque tu misión es viajar al pasado para destruir los transportadores y así asegurar un buen futuro en cada nivel, pero tendrás que buscar tú mismo el aparato. Este juego tiene una duración parecida a Sonic 1, con 3 actos por cada nivel. La música del juego es lo mejor, ya que el Mega CD reproducía las canciones con mayor calidad de sonido, además cada época tiene su propio tema. Escuchen. Incluso el juego tiene una animación creada por Toy Animation, los mismos que animan Dragon Boy y la canción de fondo de la animación es genial, escuchen. Los gráficos de la versión original eran muy parecidos a los de Sonic 1, pero en algunos niveles se notaba un poco la baja calidad, por ejemplo, en Stardust Speedway las luces parpadean y se mueven por fotos. Por suerte repararon esto en el remake. Las fases especiales son un desafío completarlas a la primera la primera vez que juegas, pero, si las completas conseguirás las 7 time stones, que lo que hacen, es destruir automáticamente los transportadores de Badmix. Pero si no los destruimos en cada nivel de jefe, habrá un nivel más destruido y triste, mientras que si los destruimos los niveles estarán más coloridos y felices. El juego tiene un diseño de niveles extremadamente original y grandes, y tiene temas muy entretenidos como, ciudad luminosa, minas, cuevas subterráneas y de nuevo un nivel de pinball. Los niveles del pasado están bien ejecutadas, por ejemplo, la cueva de Tidal Tempest, los pantanos de Quartz Quadrant, y la ciudad romana de Stardust Speedway. Las animaciones del juego original no se veían bien pero estaba bien para la época, mientras que en el remake las animaciones fueron remasterizadas pero, el juego no fue muy bien recibido en los Estados Unidos debido a que en ese país, habían cambiado todas las bandas sonoras del juego, menos las del pasado. Por lo que los estadounidenses no podían escuchar la música japonesa, por suerte en el remake de 2011, ya se puede elegir las dos versiones. Para terminar, el juego tiene, un diseño de niveles veloz y entretenido, unas fases especiales que de vez en cuando causan bugs pero son muy buenas, una música inolvidable, unos gráficos que siguen siendo geniales, y una historia muy buena. Número 2, Sonic Generations. Este juego salió en el 2011 por el 20 aniversario de Sonic. Salió para la 3DS en una versión distinta, para la PS3, Xbox 360 y Windows. La historia del juego comienza en el pasado, en Green Hill Zone, Classic Sonic se encuentra corriendo hasta que siente un fuerte terremoto y escucha un ruido extraño, pero no le da importancia y sigue corriendo, entonces en ese instante aparece un monstruo cubierto de neulina negra de un portal, y al percatarse, el monstruo lo teletransporta al presente. Mientras tanto, en el presente, Tails y el resto de amigos de Sonic celebran su cumpleaños, hasta que el mismo monstruo que apareció en el pasado vuelve a aparecer y manda a todos excepto a Sonic a un portal, todos ellos de nuevo en diferentes líneas de tiempo. En eso Sonic trata de atacarlo, pero es fácilmente derribado por un golpe de su brazo y termina inconsciente. Justo cuando todos han sido absorbidos por los torbellinos de tiempo, Tails es el único que queda luchando por resistir el torbellino, pero no resiste más tiempo y es absorbido también. Sonic despierta después de estar inconsciente en una dimensión blanca en donde observa lo que parece ser Green Hill Zone, que se encuentra inexplicablemente en color y entra a investigar. Al final cuando Eggman y el monstruo se unen, vencen a los dos Sonics, pero, con la motivación de sus amigos, se levantan y logran vencer a Eggman y al monstruo y todos felices. La historia del juego es muy infantil, pero eso no me importa, porque el juego me parece el mejor Sonic moderno hasta la fecha. Los niveles son remasterizaciones de los juegos de Sonic anteriores, como, Chemical Plant, Sky Sanctuary, Planet Wisp y Speed GY. Todos los niveles del Sonic clásico son muy buenos y hechos inteligentemente, los niveles del Sonic moderno también son todos buenos, menos Planet Twist, odio ese nivel pero los otros niveles como Speed GY, se nota mucho la velocidad de Sonic. Los gráficos del juego son buenísimos, muy coloridos. El juego tiene una música muy buena, todas las canciones me gustaron sobre todo las de Rooftop Run y Speed GY, Scoop. El juego tiene una duración un poco corta pero está bien para un Sonic moderno, además tiene muchos retos que harán que el juego te dure mucho más. Las Chaos Emeralds ya no hace falta conseguirlas por medio de fases especiales, ya que conforme avance la historia irás consiguiendo más y más esmeraldas, hasta tenerlas 7. Super Sonic es un personaje que se usa en la batalla final, pero después lo podremos usar en todos los niveles. La dificultad del juego es media ya que, habrá niveles muy fáciles y habrá otros que será complicado terminarlos, en especial si es tu primera vez. En el juego tendremos jefes de otros juegos como, Metal Sonic, Shadow y Silver. Y sus batallas, la de Metal Sonic y Silver son muy buenas, pero la de Shadow es un poco aburrida, pero igual me parece buena. La batalla final es medio, ya que me aburrió un poco pero es aceptable. También podremos usar ítems de otros juegos como, los Switch de Sonic Colors y los escudos elementales de Sonic 3. Además el juego tiene un regalo, y es que si compras en la tienda Chao un mando de Sega Genesis, podrás jugar Sonic 1 entero, un regalo muy bueno y genial. En fin, el juego tiene, una duración aceptable, unos niveles increíbles y frenéticos, una historia medio mala ya que, no está a la altura de Sonic Forces, pero igual está bien, unos gráficos muy buenos, una banda sonora increíblemente espléndida y una dificultad medio, pero hay niveles complicados. Y número 1, Sonic Mania. ¿Se acuerdan del señor que hable en el puesto 3? No. Masterización creada por Christian Whitehead. Bueno, ese señor es el creador de mi juego favorito de Sonic. Sonic Mania es un juego lanzado en el año 2017 para PS4, Xbox One y Nintendo Switch. El juego toma lugar tras los eventos de Sonic 3, Sonic y Tails reciben un aviso de una extraña energía proveniente de Ángeles Land, por lo que se montan en el tornado para ir en busca de la fuente de dicha señal. Sin embargo, el Dr. Eggman envía a un grupo de robots de élite, los Hard Boylet GA-10, para alcanzar la señal antes que Sonic y Tails. Los robots excavan la fuente de energía, la cual es una misteriosa gema llamada el Ruby Fantasma, lo que les da a los robots poderes especiales. Más tarde, Sonic y sus aliados descubren que Eggman ha usado el poder del Ruby Fantasma para retomar el control de Little Planet, donde transcurría Sonic CD. Al llegar a la fortaleza robótica de Eggman, le derrotan junto a sus robots y logran escapar antes de que esta fortaleza explote. Si las 7 esmeraldas del caos son obtenidas mientras se juega como Sonic, el GA Viking traiciona a Eggman y toma al Ruby, adquiriendo su poder. Luego, Eggman ataca al GA Viking para recuperarla. Sonic usa las esmeraldas del caos para convertirse en Super Sonic y poder derrotar a Eggman y al GA Viking. Después de la batalla, el Ruby Fantasma crea un portal que supuestamente teletransporta a Sonic y al Ruby a Sonic Forces, todo mientras que Little Planet vuelve a su hogar original. La historia me parece muy buena para un juego 2D, ya que normalmente suele ser simplemente rescatar a la princesa y listo. En fin, vamos a otros aspectos. El diseño de niveles de este juego es increíble, ya que cada nivel es bastante más grande que en el juego original, aparte hay 4 nuevos niveles, que son, Studio Police, Press Garden, Mirage Salon, y Titanic Monarch. Que por cierto este último es bastante largo y complicado la primera vez que lo juegas. Además tenemos remasterizaciones de niveles antiguos como, Green Hill Zone, Flying Battery, Stardust Speedway y Hydro City, estos niveles me parecen los mejores del juego porque están llenos de cosas geniales. Las fases especiales, son muy geniales ya que, no tienes que hacer alguna misión para conseguir la esmeralda, sino que tienes que atraparla, usando esferas azules que incrementan la velocidad, hasta conseguir 3 niveles de velocidad. Para acceder a las fases especiales, se usa el mismo método que Sonic 3, que es buscar el anillo gigante y entrar en él. Y si consigues las 7 Chaos Emeralds desbloquearás a Super Sonic. Los gráficos del juego son muy buenos, porque usa el mismo motor que los remake de Sonic anteriores, pero el motor está actualizado, haciendo que sea el primer juego de Sonic en 4K. La dificultad del juego está muy bien equilibrada, con niveles muy fáciles, y difíciles sin llegar a ser injusto. El juego permite jugar con 3 personajes, Sonic, Tails y Núcleos. Mientras que si compramos el DLC, podremos jugar con Mighty y Ray. El juego permite jugar con 2 personas en la versión original, mientras que con el DLC, se puede jugar con 4 personas. La música del juego es increíblemente buena, con composiciones como Las canciones del juego fueron hechas por Tigo Upes, quien ya había hecho muchos remixes de videojuegos antes. Encima el juego tiene animaciones como Sonic CD, ¿qué más se puede pedir? En conclusión, este juego tiene gráficos que te gustarán mucho, frases especiales muy bien hechas y fluidas, una diseño de niveles espléndido, una dificultad muy buena, un modo que supuestamente continúa la historia de Sonic Forces, una música que disfrutarás de inicio a fin, y una historia buenísima para un juego 2D. Bueno gentes de Youtube, espero les haya gustado el video, recuerda que si te gusto me puedes apoyar suscribiéndote al canal y darle manita arriba. Bueno, nos vemos. Chau. Chau.